La agencia de calificación de riesgo Moody señaló que la perspectiva del sistema bancario del Perú se encuentra en cifras negativas con respecto a las perspectivas estables vigentes desde junio del 2019. La decisión de Moody se debe a que por la pandemia de la COVID-19 en el país se reflejó un mayor riesgo de activos debido a las graves consecuencias económicas que se enfocaron los negocios. Asimismo, estos riesgos significarían una mayor morosidad en la respuesta que ayudará a mitigar el daño a corto plazo. La agencia también estimó que tras la severa contracción económica del presente año, el Producto Bruto Interno en el Perú se expandirá en un 8% para el siguiente año. Sin embargo, este crecimiento material será insuficiente para devolver la economía a los niveles previos antes de que llegue la pandemia, es decir, a inicios del 2019. Y para entender un poco cuál ha sido la postura de Moody frente al sistema bancario en el Perú, ya estamos conectados con Felipe Carvalho. Él pertenece a Moody's Investor Service y también lidera el análisis crediticio de diversas instituciones financieras, entre ellos, nuestro país. ¿Cómo está señor Carvalho? Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Valeria. Un gusto estar con ustedes. ¿A qué se debe esta decisión de Moody's de cambiar de esta perspectiva de estable a negativa sobre o respecto al sistema bancario? Sí, efectivamente, como tú decías, habíamos tenido una perspectiva estable para el sistema bancario peruano hasta abril. En ese momento decidimos que el sistema bancario peruano podía ser uno de los únicos sistemas bancarios en el mundo que pudieran mantener una perspectiva estable. Veíamos una posibilidad de crecimiento económico, también una contracción bastante fuerte, pero una reactivación también fuerte. Y que los bancos habían entrado a la crisis mundial con fortalezas, con buena calidad de activos, con alta capitalización y con muy alta rentabilidad. Esto los ayudaría entonces a enfrentar lo que viniera. Sin embargo, lo que hemos visto es que la contracción económica en el Perú, desafortunadamente, ha sido mucho más fuerte de lo que esperábamos. Entonces, ahora hemos hecho una revisión del crecimiento del PIB hacia adelante y en vez de ser más o menos 5% de la contracción, esperamos que sea 9,3%. ¿La más fuerte de Latinoamérica? ¿Cómo? ¿Es la más golpeada a nivel de Latinoamérica? Déjame ver si tengo acá unos números. Claro, por supuesto. Sí, en este momento sí, sí, de la más golpeada. Y esto está en línea con este fuerte confinamiento, estricto confinamiento, para ayudar a la población, hubo este confinamiento, pero también hubo una reacción económica demasiado fuerte, relacionado quizá con este alto nivel de informalidad que mencionaba el señor Vizcarra anterior. Entonces, esto nos preocupa que pudiera entonces tener un efecto en calidad de activos y que esto se tradujera entonces en una baja en la rentabilidad a través de mayores costos crediticios necesarios. Y ya lo hemos visto, vimos una baja en la rentabilidad en el segundo Q, en el segundo T, perdón, hasta 0,2%. Cuando hablamos de cambiar esta perspectiva de estable a negativa, ¿también se afectan los bancos? ¿Cómo está la situación estructural de los bancos, señor? Sí, pues mira, nosotros calificamos a los mejores bancos en el país, al BCP, al Interbank, al Scotia Bank. Entonces, nuestra perspectiva para los bancos específicos se mantiene estable. Y es porque ellos también entraron con estas fortalezas que yo mencionaba, principalmente con estas fortalezas. E hicimos unos escenarios donde aumentábamos los niveles de morosidad para los bancos posibles, quizá comparándolo con los niveles de morosidad que vimos en el 2017 con el niño o con el 2019, con la crisis global. Pero también no llegando a los niveles que vimos de morosidad a finales de los 90 y principios de los años 2000, que llegaron a casi 10%. Entonces, entendiendo que el Perú es un país totalmente diferente que en el 1999 y que los bancos han mejorado mucho su habilidad de medir el riesgo que toman, entonces hicimos algunos estimados de cuánto podría aumentar los niveles de morosidad del país, tomando en cuenta también la recuperación económica del próximo año, que, como te decía, aunque el país va a tener una contracción económica muy fuerte este año, va a también, está siendo apoyado por medidas muy grandes, muy sustanciales, por parte del gobierno, para las personas, para las pymes, fondeo para los bancos, y esto pudiera entonces mitigar los efectos. ¿Y la morosidad de las pymes cómo lo analiza? Porque imagino que la morosidad también está para los créditos de consumo, pero las pymes también es otro rubro muy importante, sobre todo cuando dan trabajo en este país. Claro. Entonces, lo que hemos visto es que, contrario a lo que habríamos esperado, en una crisis como esta, ha habido más crédito corporativo, incluida la pymes. Hoy los bancos se sienten cómodos de poder prestarle una pymes, debido a que tienen estas garantías del Estado que vienen a través del programa Reactiva Perú. Ah, ok. Entonces eso lo ha dado como un piso. Exacto. Si no, seguramente habríamos visto lo mismo que hemos visto en las carteras de consumo, una contracción. Entonces sí, definitivamente apoya a las pymes para poder reactivarse, ¿no? Tienen un año para poder empezar a repagar, entonces esto esperamos que en un año ya esto haya pasado, ¿no? Ajá. Y la morosidad, ¿cómo va a ser después de un año? Porque lo que vemos ahorita, señor Carvalho, es que las personas que tenían deudas han sido ayudados, ¿no? Ya sea por proyectos de ley en el Congreso, por las medidas también del gobierno, de poder postergar o condonar quizá algunas deudas. ¿Qué va a pasar cuando termine el tiempo de gracia? ¿Se va a disparar la morosidad? Claro, exacto. Eso es lo que esperamos. Que a medida que se vayan acabando los periodos de gracia, que ya se han ido acabando, pero la gente ha sido reprogramada de nuevo, pero también sumando a los programas como Reactiva Perú, pero también los que está estableciendo el COFIDE, como los FAE, turismo, agro, etc., quizá no vamos a ver el deterioro prontamente. Nosotros esperamos que tal vez en consumo hacia finales de año o a principios del próximo, el primer T, y para las pymes que tienen este periodo de gracia, podrían demorarse hasta mediados del próximo año. Pero determinar cuánto podrían llegar los niveles de morosidad, eso yo creo que todos los bancos quisieran poder decirnos, y tampoco nosotros lo sabemos. Pero lo que nos mantiene con comodidad es que los bancos peruanos han tomado las provisiones necesarias. Hemos visto cómo el BCP, el Interbank, han reportado pérdidas para poder prepararse con mayores provisiones, o sea, reservas que están creando, dejando a un lado, para poder utilizar si es que empeoran las cosas más de lo que yo espero. Claro, señor Carvalho, y para cerrar, ¿cuánto tiempo le tomará al país salir de esa perspectiva negativa y regresar a la perspectiva estable que teníamos? Yo me imagino que si la reactivación económica es mayor de la que nosotros esperamos, o sea, que ojalá nos equivoquemos y que el deterioro en calidad de activos no se vea, entonces yo definitivamente llevaría de nuevo a discusión al sistema bancario, porque si vemos muchas fortalezas, entonces quizás si nos equivocamos sería muy bueno y cambiamos a estable. Ok, muchísimas gracias, señor Carvalho, por acompañarnos hoy en Economía para Todos. Estuvo con nosotros Felipe Carvalho, pertenece a Moody's Investor Service y también lidera este equipo de análisis crediticio de diversas instituciones financieras. Con esta información vamos inmediatamente a nuestro bloque Cuidando tus finanzas.